Bienvenidas y bienvenidos a este coloquio organizado por Transnational Institute y Fuen Ecosocial con motivo de la publicación en castellano del informe Estado del Poder 2016 que en esta edición se centra en la democracia. Como señala Nick Baxton en el prólogo del informe en castellano, cada vez existe mayor concienciación sobre el hecho de que las finanzas se están desarrollando para beneficiar a unos pocos en la economía global. Pero esto no significa que conozcamos cómo funcionan los mecanismos del poder. Y este es precisamente el objetivo del informe El Estado del Poder que publica Transnational Institute, TNI, cada año desde 2012. Desde 2013 Transnational Institute y Fuen Ecosocial han colaborado en la traducción de algunos capítulos del informe y esta colaboración ha ido tomando cuerpo hasta este año que ha culminado en la traducción completa de este informe que tenéis disponible tanto en la página web de Transnational Institute como de Fuen Ecosocial. Nos proponemos dar continuidad a esta colaboración, así que seguiremos en futuras ediciones hablando del poder e intentando indagar más en el poder. Y ese es también el foco de este coloquio que lleva el título ¿Quién manda aquí? Poder económico y resistencias globales y con el que buscamos entender mejor cómo funcionan esos mecanismos del poder económico que actúa en la sombra y a puerta cerrada y su impacto sobre la democracia para de esta manera poder ir fortaleciendo alternativas y creando o desarrollando un contrapoder eficaz. Y bueno, en este sentido tenemos esta tarde unos invitados de excepción, invitados e invitadas. Tenemos con nosotros a Erika González, que es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina, o mal o mal, y paz con dignidad, y también es formadora en diversos cursos. Además, es coautora de varios libros sobre los impactos de la expansión de las transnacionales españolas en América Latina, entre ellos las multinacionales en Bolivia, de la desnacionalización al proceso de cambio. Bienvenida, Erika. Tenemos también esta tarde con nosotros a Juan Hernández Vigueras, que es uno de los mayores expertos en finanzas internacionales y en paraísos fiscales. Es miembro del Consejo Científico de Ataque España y también de la red de justicia fiscal que ayudó a crear y que actúa a nivel mundial. Es especialista en la crítica política a la desregulación de los mercados financieros globalizados y también autor de numerosos libros, el último de ellos, titulado Los fondos buitre y el capitalismo depredador. También mantiene el blog La Europa opaca de las finanzas, por si tenéis interés en indagar por ahí. Ha venido también esta tarde con nosotros Mónica Vargas. Bienvenida. Ella es investigadora en conflictos de justicia social, económica y ambiental generados por las megainfraestructuras, los tratados de libre comercio y las empresas transnacionales. Ha trabajado durante diez años en el Observatorio de la Deuda en la Globalización y actualmente forma parte del programa de justicia económica de Transnacional Institute. Bienvenida. Bueno, más invitados esta tarde. Yayo Herrero, activista del ecologismo social y ecofeminista. Es investigadora y divulgadora sobre estas cuestiones en numerosos congresos, talleres, cursos, formación universitaria. Forma parte de Ecologistas en Acción, organización de la que ha sido coordinadora y es directora de FUEM. También es autora y coautora de varios libros, entre ellos Cambiar de gafas para mirar el mundo. Y tenemos también nuestro quinto invitado, a David Gistar. Bienvenido. Cofundador del Observatorio de la Deuda en la Globalización y que ha trabajado en diversas ONGs de desarrollo, en universidades, en movimientos sociales, en temas de cooperación al desarrollo y justicia ambiental y económica a nivel global. Actualmente es director de justicia global y cooperación internacional en el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, os explico un poquitín la mecánica del coloquio. En primer lugar, plantearé una pregunta específica a cada uno de ellos. Tendrán como unos diez minutos para responder. Y después haremos una segunda ronda con una pregunta común en la que cada uno tendrá unos cinco minutos para responder. Dejaremos al final, antes de entrar en el diálogo con el público, pues nada, un minutillo o algo así, por si hay alguna cosa, algún matiz que sea necesario plantear. Bueno, pues vamos a empezar este coloquio y yo quiero lanzar una pregunta a Erika González sobre precisamente las transnacionales que han ampliado su actuación a todo el planeta, deslocalizando sus actividades y también creando túpidas redes de filiales. Bueno, pues te quiero preguntar sobre esta arquitectura del poder de estas organizaciones y en concreto cómo actúan en América Latina las transnacionales con sede en España y, bueno, si de alguna manera, cómo se benefician con la actuación del gobierno español. Pues muchas gracias. Lo primero, pues agradecer a Fomeco Social que nos invitara a esta mesa que yo creo que es bien, bien interesante. El apenas el tiempo, 10 minutos para esa pregunta es muy poco tiempo, así que si me puedes también marcar el tiempo cuando falten como unos 3 minutillos porque yo puedo pasarme fácilmente. Entonces, empezamos con primero una caracterización del poder de las empresas transnacionales actualmente, o sea, quizás un poquito de contexto para luego ver, caracterizando ese poder de las empresas transnacionales a nivel global, cómo se puede trasladar ese poder en concreto con las multinacionales españolas y en concreto en América Latina, donde han adquirido, donde se han hecho grandes transnacionales. Las transnacionales, digamos, han ido aumentando el poder y un punto de inflexión podría ser en la década de los 80 con la aplicación global de las políticas neoliberales que han permitido la mercantilización de cada vez más bienes, servicios y territorios que han pasado a manos de las empresas transnacionales y que las gestionan, y a la vez los Estados-Nación han venido cediendo su soberanía en decisiones socioeconómicas, por lo tanto, tanto una vía como la otra ha consolidado el poder de estas empresas transnacionales, un poder que se refleja en varias esferas. Por un lado, se refleja en la esfera económica. Las empresas transnacionales llegan a manejar economías superiores al PIB de multitud de países. Por ejemplo, las 10 mayores empresas transnacionales gestionan unos ingresos superiores al PIB de los 130 países con menos recursos. Es decir, solo un puñado de empresas transnacionales gestionan unas economías parecidas a más de 100 países. Por ejemplo, haciendo unas equivalencias que quizás no sean muy exactas en lo académico, pero sí nos hacen ver, nos hacen una idea de cuál es el poder económico de estas grandes empresas. Y también decir que precisamente esa creciente mercantilización ha hecho que sectores estratégicos de la economía y de la vida de las personas pasen a estar gestionadas por estas grandes transnacionales que además, en procesos de fusión, van haciendo que la gestión de servicios a nivel mundial se concentren en cada vez menos manos. Menos empresas transnacionales controlan el sector financiero, las infraestructuras, la agricultura, las telecomunicaciones, la energía, el agua y así vamos pasando por sectores básicos para la vida de las personas. Precisamente ese poder económico de las empresas transnacionales les hace tener un extraordinario poder, una extraordinaria capacidad de influencia sobre las decisiones políticas. Y ahí vemos cómo su poder se refleja en otra esfera, que es la esfera política. Cómo la relación privilegiada entre las empresas transnacionales y los cargos políticos hacen que las decisiones, que las leyes, que las políticas se hagan subordinadas exclusivamente a los intereses de estas grandes empresas transnacionales. Y para poder fortalecer, para poder apuntalar esta relación privilegiada entre la empresa transnacional y los cargos políticos, utilizan distintos mecanismos o estrategias. Uno de ellos es el lobby, que seguramente hablará más de ello Mónica, así que ella profundizará probablemente sobre ese mecanismo de interlocución privilegiada de las empresas transnacionales con los cargos políticos para la elaboración de leyes y políticas. Otro de los mecanismos son las conocidas puertas giratorias, que aquí tenemos numerosísimos ejemplos, empezando por los más conocidos como Felipe González, cuando salió del gobierno y entró al Consejo de Gas Natural, o José María Aznar, que por su parte también cuando acabó su legislatura pues entró a la dirección, a la directiva de Endesa. Más ejemplos a nivel europeo, pues podemos hablar de Tony Blair o de Gerard Schroeder. El primero entró en JP Morgan Chase y el segundo entró en Gazprom. Es decir, que es un mecanismo que se utiliza, bueno, no solo en España, sino a nivel global y eso genera una clase político-empresarial que lo que hace es precisamente generar esas políticas exclusivamente en función de los intereses de estas empresas. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en una política, luego lo planteo cuando hablemos de transnacionales, multinacionales españolas en América Latina, se plantea muy bien, o se ve muy bien, se refleja en políticas como la diplomacia económica, como las relaciones internacionales del gobierno español están supeditadas a la promoción y la protección de los intereses de estas empresas transnacionales. Luego paso con un ejemplo concreto cuando hable de transnacionales españolas. Otra de las esferas donde se refleja el poder de las empresas transnacionales sería la esfera cultural, es decir, la creación de imaginarios, como las empresas transnacionales tienen un elevado poder de legitimar la centralidad que tienen estas empresas en el sistema económico a nivel global, a nivel general en toda la población a través de la publicidad que nos inunda o a través también de los medios de comunicación que precisamente no solo tienen publicidad que determina sus líneas editoriales, sino a través directamente de las acciones, de la propiedad de los grandes medios de comunicación que están en manos de empresas transnacionales y que determinan cuál es esa línea editorial, cuál es ese mensaje que tienen que difundir y que precisamente lo que hacen es legitimar ese poder de las empresas transnacionales y hacer ver que no hay alternativa, que o bien las empresas transnacionales tienen un elevado poder o no es posible vivir dignamente. Ese sería un mensaje que intentan trasladar a través de las vías que he dicho, publicidad, medios de comunicación y academia. Se va viendo cómo las universidades y la educación en general va siendo un espacio más de mercantilización en el que las empresas transnacionales entran y entran con un objetivo claro de legitimarse, de legitimar su poder por la vía de la creación de imaginarios y de la educación directamente. Y por último, la otra esfera donde se refleja muy bien el poder de estas empresas transnacionales es la esfera jurídica. Las transnacionales no aprueban leyes, pero sí están detrás de la aprobación de leyes que las benefician. Y por otro lado, los derechos, los intereses que tienen estas empresas transnacionales se protegen por un conjunto de leyes a nivel internacional que hacen que sus derechos sean prácticamente intocables. Es lo que se llama la nueva lexmercatoria o derecho corporativo global. ¿Qué quiere decir esto? Pues que existe un conjunto de tratados de comercio, porque no se llamarían de libre comercio, ya que no es muy libre, ya que se hace a través de entes que son muy asimétricos y por lo tanto los intercambios entre entidades tan asimétricas no puede ser libre. A través de los tratados de protección de inversiones, a través de los contratos que tienen las empresas con diferentes países, también a través de las rondas de negociación de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, se genera toda una armadura legal que protege los derechos de las empresas transnacionales. Y además existen instancias que hacen que esas normas sean de obligado cumplimiento. Este es, por ejemplo, los tribunales de arbitraje internacional, como el Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio o el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Son tribunales a los cuales las empresas transnacionales pueden demandar a países, a estados, que desarrollan políticas o leyes que las transnacionales consideran que están incumpliendo alguna de estas normas del derecho corporativo global. Y estas instancias emiten sanciones, emiten multas que los estados están obligados a cumplir, obligados a pagar y además se pagan con presupuestos públicos. Esto sería cómo se protegen los derechos de las transnacionales. En cambio, vemos que no existen contrapesos suficientes ni mecanismos de control que hagan que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional del trabajo es muy frágil. No se reenvían a las normativas estatales, no existe una normativa internacional de obligado cumplimiento, sino que las transnacionales solo tienen que cumplir la normativa nacional de dónde están y esa normativa ha sido ya muy desregulada, ha sido tremendamente deteriorada con los planes de ajuste estructural, con los tratados de libre comercio, de manera que toda la normativa que podría proteger ambientalmente, laboralmente, socialmente, se encuentra directamente deteriorada o eliminada. De manera que no es posible poder controlar a estas empresas transnacionales. Existe lo que llamamos una tremenda asimetría jurídica, por la cual se mueven muy bien las empresas transnacionales por diferentes países, de acuerdo a cómo les interese determinada normativa. Si hay un país con menos normativa laboral, generan una filia, no subcontratan un proveedor, de manera que generan estructuras corporativas muy complejas que van viendo en qué país les puede ir interesando en función de la reducción de obligaciones que tienen que cumplir. Eso sería lo que en la campaña Desmantelando el poder corporativo, de la que luego hablaremos un poquito más, hemos llamado la arquitectura de la impunidad. Una arquitectura que permite un elevado poder de las empresas transnacionales y ninguna obligación en relación a los derechos humanos. ¿Cómo se traslada, en un minuto, cómo se traslada todo esto en relación a las multinacionales españolas en América Latina? Las multinacionales españolas empezaron a cobrar más protagonismo a finales de la década de los 90, a principios de 2000 en América Latina, que es cuando grandes empresas estatales se privatizaron y cuando las empresas privadas que ya existían empezaron a absorberse y a fusionarse para generar grandes empresas. Y políticas neoliberales que se aplicaban tanto en América Latina como en la Unión Europea. En América Latina se llamaba Consenso de Washington y en Europa se llamaba Tratado de Maastricht. Bueno, todas esas políticas facilitaron el salto de estas empresas españolas a América Latina y lo hicieron en condiciones muy ventajosas. Llegaron a ser las principales empresas que controlaban grandes sectores muy importantes y estratégicos para las economías latinoamericanas, como el petróleo en el caso de Repsol, como la electricidad, en el caso de Endesa, luego llegó Gas Natural, Unión Fenosa, Iberdrola, las finanzas que todavía siguen muy importantes en el caso del BVA y el Santander, y detrás también un conjunto de constructoras, de hoteleras, etc. Hay miles de empresas transnacionales españolas en América Latina, aunque solo ocho, algunas de las cuales ya he ido citando, concentran la mayor parte del capital español que ha ido a estos países. En estos países todo lo que he ido diciendo se va reflejando con datos, cómo controlan esos sectores estratégicos y cómo tienen un elevado poder económico que les hace tener una extraordinaria capacidad de influencia política en los gobiernos de los países de América Latina y también en el gobierno de aquí. Un ejemplo que muestra ese poder político que tienen las empresas transnacionales a través de lo que he dicho, la llamada diplomacia económica, una muestra que lo refleja muy bien es la respuesta que se dio por parte del gobierno español y de los medios de comunicación españoles cuando el gobierno argentino decidió expropiar las acciones de Repsol en yacimientos petrolíferos fiscales, la empresa argentina. Fue una respuesta muy agresiva, mediáticamente muy agresiva, diplomáticamente, y en el caso, una cita que muestra muy bien cuál es la función principal del gobierno español en relación a las empresas españolas es la cita del dimitido ministro de Industria, José Manuel Soria, que dijo lo siguiente, el gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España. Hay una identificación total de los intereses de una empresa privada con un capital fundamentalmente extranjero, por cierto, con los intereses del gobierno de España. Entonces, se ve muy claramente cuál es esa clase político-empresarial que nos está gobernando. Eso sería reflejado, por ejemplo, en este caso del poder político, el poder cultural, pues no hay más que ver cuál es el papel o la presencia del grupo Prisa, tanto en los medios de comunicación como en la edición de libros para los colegios en América Latina. Y en el caso de la seguridad jurídica, eso lo dejo ya para las preguntas, se puede también ir haciendo como un repaso de los tratados de protección de inversiones que tiene España con cada uno de los países de América Latina y los casos en los que ha habido denuncias de empresas españolas a países de América Latina por tener políticas ambientales, laborales o para hacer frente a una crisis económica. Y cómo, pues a pesar de que sean políticas que pueden beneficiar a la población latinoamericana, se han demandado a estos países considerando que se han puesto en riesgo los intereses o los beneficios de las empresas españolas. Muchas gracias, Erika. Yo te agradezco un montón porque has hecho una síntesis excelente en tan poco tiempo como tenías, de un tema tan complejo. Así que muchas gracias. Y bueno, vamos a otro tema también complejo, el de las finanzas y los paraísos fiscales. A Juan Hernández Tigueras quería preguntarte, bueno, pues a la vista del poder que acumulan las instituciones financieras, porque se ha visto después de la crisis, de generar una crisis económica mundial, además se les ha rescatado con fondos públicos, bueno, pues se podría decir a la vista de estos hechos que son los amos del mundo y se ha adoptado alguna medida real después de la crisis para frenarles. Bueno, los amos del mundo fue un apelativo que aplicó ya, no me acuerdo, el abogado este suizo que ha sido ponente en esas cuestiones en la ONU y demás, y efectivamente ese apelativo, ese calificativo era con razón, porque lo que ha ocurrido es que a pesar de todos los pronósticos y aquellas apelaciones a la refundación del capitalismo y demás, que indudablemente no han acertado, tras la crisis, pues las finanzas, y sobre todo el capital financiero ha emergido de una manera más reforzada, más fuerte y más consolidada de la que había alcanzado anteriormente. Por dar un dato muy significativo, Bernie Sanders, que en España es bastante desconocido, mucho menos que Clinton, bueno, él y ella, en un discurso reciente decía que J.P. Morgan, el Banco of America y Wells Fargo, tres grandes bancos de alcance mundial, tenían actualmente un volumen de actividad y una fortaleza financiera superior en un 80% al que tenían antes del rescate, que estos fueron rescatados. Bien, eso puede ser ya muy significativo como tal expresión de una nueva situación. Yo recomiendo en el volumen de TNI, el volumen del Estado del Poder, el ensayo que viene de Valdembello, que es uno de los primeros críticos de la globalización, actualmente creo que es senador de Filipinas y profesor de universidad, que apunta cómo la gran banca y las finanzas en general lograron evadir las diferentes propuestas de regulación y sobre todo, algo también muy significativo, cómo lograron un cambio de narrativa. Y en vez de culpar a las grandes entidades financieras y a los ejecutivos responsables del colapso financiero cuasi mundial, pues culpabilizaron al gasto público. Eso la élite dirigente española de derechas se lo aprendió muy bien y claro, resulta que la crisis en España es porque habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Nadie pensó en el desmadre que representaban las cajas de ahorro y la gran banca en España. De modo que actualmente pues tenemos unos mercados financieros globales, voy antes, desregulados, sin regulación ni supervisión internacional. Cuando se habla del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, esas entidades no supervisen nada. Son centros de elaboración estadística y de información, en el mejor de los casos, de diagnósticos y pronósticos que nunca se cumplen, pero no son organismos que supervisen el estado de las finanzas mundiales ni mucho menos las transacciones financieras. En ese sentido, los mercados antes y ahora, bueno, antes de la crisis y después de la crisis, siguen teniendo su apoyo en tres pilares básicos. Uno es la plena libertad de movimiento de capitales en el mundo. Piensen que el último estudio de recuerdo del Banco de Pagos Internacionales de Basilea habla que los cambios de divisas significan cuatro trillones, trillón, cuatro billones, 12 de cero. No digo, ya saben que lo de billones se suele traducir en castellano bastante mal, incluso por expertos. O sea que cuatro veces el valor de la producción española se mueve diariamente en el mundo. No siempre por razones productivas, claro. La segunda característica de los mercados es la opacidad financiera. La mayor parte de las transacciones financieras no se conocen. Y los ejemplos los tenemos continuamente. Y en tercer lugar, pues los mercados financieros, las entidades financieras, la gran banca, siguen gozando en una libertad plena después de la crisis para crear nuevos productos financieros, nuevos tipos de seguro y nuevos instrumentos que se difunden, se venden o se compran en todo el planeta, difundiendo por tanto los riesgos que supone per se este tipo de productos. Pues bien, en esas tres características encontramos el significado de los papeles de Barcenas, de los que tanto se ha hablado en los medios españoles de una manera, a mí personalmente, si me lo permitís, irritante, porque a veces se informa desinformado. Es decir, el que en Panamá haya registrado miles de sociedades instrumentales es un hecho que lo único que confirma es lo que sabíamos ya, que los paraísos fiscales forman parte del sistema financiero mundial y todo el que tiene dinero, sea particular o entidad, pues lo que trata es que a ese dinero sacarle la máxima rentabilidad. ¿Cómo? Pues de una manera legal o de una manera ilegal. La evasión fiscal es una consecuencia, como también es una consecuencia gran parte de la corrupción que se ve favorecida por este funcionamiento. Pero habría que empezar explicando que los paraísos fiscales no se sabe, es un concepto hoy por hoy mediático. No hay un organismo internacional que haya definido qué son. La OECD lo definió hasta el año 2000, bueno, también un proyecto para acabar con ellos hasta el 2005 y había una definición legalmente aceptada. Pero eso fue anulada, ese sistema fue anulado en abril de 2009 en la reunión de los 20, de la cumbre del G20 en Londres. Y desde entonces no existe, porque paraísos fiscales, en la City de Londres, paraísos fiscales de la UER, uno de los estados de Estados Unidos, paraísos fiscales de la Skyman, pero son conceptos que no tienen traducción jurídica ninguna. Eso es lo primero que habría que explicar cuando se habla de paraísos fiscales en los medios que quieran, vamos, si quisieran informar. Lo segundo, que tener una sociedad registrada en Panamá significa un mero apunte electrónico, un mero apunte electrónico, que esa sociedad mercantil no tiene actividad económica ninguna en Panamá y precisamente por eso goza de ciertos privilegios desde en cuanto al no pago o pago mínimo de impuestos a la opacidad que ofrece en cuanto que resulta difícil conocer quién es el verdadero titular, porque normalmente hay un encadenamiento. En fin, todas esas cosas es lo que no se habla cuando se habla de los paraísos fiscales. Yo lo último que escribí sobre este tema para la Universidad del País Vasco, que está en el servicio este de EGOA, de documentación, se titula Los paraísos fiscales, plataformas de los mercados financieros. Porque en los paraísos fiscales, por ejemplo, como Delaware, tiene su residencia JP Morgan. La sede está en Nueva York, pero legalmente está en Delaware, paraísos fiscales reconocidos por todo el mundo. Allí también, creo que Goldman Sachs también está legalmente, residente en Delaware. Para hacer operaciones en la Bolsa del Petróleo de Londres y de Nueva York, los dos centros, que lo conocen también en un libro, para hacer operaciones se pueden hacer desde 12 jurisdicciones que siempre han sido consideradas paraísos fiscales. Y además, esto es información que está en la propia web de ICE. La Intercontinental Exchange, dedicada a la especulación del petróleo. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de unas sociedades registradas en paraísos fiscales, pertenecientes a ilustres españoles, incluidos miembros de la Casa Real, lo que habría que contar es qué se ha hecho con esas sociedades. Es decir, el dinero que representan esa titularidad, la titularidad de la sociedad, ¿dónde se ha invertido? ¿Cuáles han sido las operaciones? Y eso, primero, es difícil de saber. Y segundo, es dónde estaría el interés. Porque gran parte de la especulación del euro se ha hecho con dinero español, dinero alemán y dinero francés, a través de la vía de sociedades en paraísos fiscales. Claro, me habéis dicho hablar de los papeles de Panamá y ya me he salido. Lo que yo lo ponía, quería como ejemplo de que todos los problemas de la globalización financiera, de la globalización de los mercados financieros, se expresa en toda la historia de paraísos fiscales, que es algo que llevo vendiendo hace más de una década y no lo he conseguido. La realidad es que la reforma que se planteó del mercado financiero, de los mercados financieros, no se ha conseguido. Es decir, ni se ha reducido, si cogemos, por ejemplo, la reforma que planteó Obama, un poco modélica respecto a lo que tenía que ser, pues se pedía reducir la dimensión de los grandes bancos. Bernie Sanders pedía en uno de sus mítines romper los megabancos en Estados Unidos, porque es la clave de casi todo. Segundo, volver a separar lo que es la banca de depósito, la banca donde uno deposita los ahorros, de la banca que se dedica a negocios financieros. En tercer lugar, prohibir la mayoría de los derivados, que también aprovecho, los derivados no son valores bursátiles, los derivados son contratos que sirven solo para apostar sobre las subidas o bajadas de precios de un activo, o las variaciones de las circunstancias de esos activos. Y en cuarto lugar, se buscaba y no se ha conseguido regular lo que se llama el Shadow Banking System, es decir, el sistema de banca en la sombra, que es el concepto técnico financiero con el que se cubre toda la actividad de los paraísos fiscales. Es decir, otro dato, por ejemplo, que se omite en los medios, vamos, no, se omite, no se les ocurre comentarlo, porque dependen de la banca, todos los grandes medios españoles, es que la banca española, según el informe de la corporación esta de responsabilidad social, no, de responsabilidad social corporativa, aumentó sus filiales en paraísos fiscales en estos últimos años, creo que desde el 2009. Ya me dirán, abrir filiales, el banco, el BBVA o el Santander en Las Caimano o en la isla Naro, donde no tiene, nadie, ningún ciudadano tiene una cuenta abierta, el único sentido que tiene, esto es como base para realizar operaciones financieras, ¿no? Pues bien, eso, ese era otro de los objetivos dentro del plan de reforma financiera que no se ha conseguido, de hecho sigue todavía en marcha. Por ejemplo, en cuanto a la separación, a la separación de la banca comercial, la banca de depósitos o la banca financiera, pues en la comisión Barroso elaboró un llamado informe Lee Kanen, que era el director, vamos, era presidente del Banco Central Finlandes y que con el cambio de comisión se olvidó y el objetivo era reducir esas actividades de riesgo de los grandes bancos y de los menos grandes, claro, pero sobre todo de los grandes bancos. La clave, siguiendo la misma lógica que ha apuntado Erika en el sentido del poder de las corporaciones, pues sí que todas las corporaciones tienen gran poder sobre el área en que se mueven y sobre los gobiernos, en el ámbito financiero, los lobbies financieros, a los que dediqué un libro, tienen un tremendo poder por varias razones. La primera, porque el poder de un lobby, de un grupo de presión, depende de la capacidad de los recursos que tenga, económicos, organizativos, intelectuales. El tema financiero, ¿quién conoce el tema financiero? Aquellos que viven dentro de ese mundo y de esos negocios. Entonces ocurre que cuando un gobierno quiere abordar cualquier tema relacionado con las finanzas, sea en un sentido o en otro, pues reclutan miembros de lo que llaman la comunidad financiera y a través de ellos se establece una legislación que lógicamente está destinada a favorecer la actividad financiera dentro de los parámetros en que se mueven. Ese es el sentido que tiene, donde es francamente grave, la llamada puerta giratoria en el mundo financiero. En Estados Unidos, pues, con Bush, Hans Poulton fue presidente, bueno, consejero delegado de Goldman Sachs y el anterior también y el actual secretario del Tesoro también pertenece a la élite de Wall Street, ¿no? Pues bien, dicho esto, para terminar, toda esta labor de zapa, de la maraña de lobbies que existen a nivel mundial y que yo os invito a que profundicéis, no porque leáis mi libro, sino porque no se ha contado hoy la clave de muchas cosas, pues es lo que nos ha llevado a un consenso político tácito, existente, en Estados Unidos, y concretamente en Washington, que se considera que lo que es bueno para Wall Street es bueno para los Estados Unidos. Y en Europa, lamentablemente, ese consenso también existe y se considera que lo que es bueno para las finanzas, pues es bueno para todos los ciudadanos, como podemos comprobar diariamente. De donde se, la consecuencia práctica, pues ya la conocemos, sociedades injustas y cada vez más desiguales y sobre todo, gobiernos cada vez más dependientes de las finanzas, es decir, de los mercados financieros. Y para terminar, porque no, no tengo tiempo para más, pues sí quería apuntar que precisamente este sistema financiero, este mercado financiero que generan productos que se difunden por todo el mundo y que difunden riesgos, perdón, difunden pérdidas si las hay por todo el mundo, crean un riesgo dentro del sistema que es lo que les da un poder enorme sobre los gobiernos. Es lo que pudo justificar en algunos casos el rescate de grandes bancos y es lo que está justificando el poder de la gran banca. Eric Horner, el fiscal general de los Estados Unidos, dijo hace poco, porque fue cesado, vamos, fue cesado y midió y fue sustituido, hablando de la gran banca en Estados Unidos que era demasiado grande, no ya para dejarla cabrar, como se decía, sino demasiado grande para encarcelarla y los casos que ha habido lo han demostrado, por ejemplo, el HSBC en el 2012, todos sabemos que planqueó dinero del cárcel de Sinaloa y demás, pues solo recibió una multa de 1.900 millones. Credit Suisse, 2014, todos son datos reconocidos por la banca, pues se demostró y reconoció todo un plan de muchos años de promoción de la evasión fiscal en Estados Unidos. Esos hechos fueron reconocidos por el propio banco. Se saldó el problema con 2.600.000 dólares. El último caso conocido por mí, año de 2015, la BNP del BNP parisino, se demostró la violación durante varios años de la legislación internacional y concretamente de Estados Unidos que establecieron unas sanciones financieras, unas sanciones económicas para, bueno, para, prohibiendo realizar operaciones financieras y económicas con Sudán como consecuencia del famoso conflicto, lamentable conflicto de Darfur, con Irán y con Cuba. Pues bien, una multa de casi 9.000 millones de dólares saldó el tema a pesar de que fueran hechos delictivos reconocidos. Esto que demuestra, pues lo que había dicho Eric Horner, que son tan importantes que los riesgos que supondrá el cierre de una entidad de esta envergadura son imprevisibles y por tanto, pues hay que dejarlas que sigan existiendo. Y para terminar, pues digamos que los gobiernos, por un lado, esos riesgos que no se prevén y que no se regulan, pues hace que de alguna manera el sistema se imponga sobre los gobiernos. Y en segundo lugar, las políticas que se han seguido, las políticas neoliberales y de privaciones han hecho que los estados, los gobiernos democráticos, sobre todo en Europa, actualmente, pues no tengan más recursos que los impuestos, es más de un 90% y en consecuencia cualquier variación de la coyuntura económica significa mayor dependencia de los mercados financieros donde acuden para financiarse. Porque los bancos, desde que los grandes cambios se produjeron, la modernización se produjo, los bancos, los gobiernos no disponen de un banco central que les preste dinero, sino que tienen que emitir bonos y tienen que emitir deuda pública y acudir a los mercados y por tanto se convierten en dependientes de esos mercados financieros. Y el colmo es que en España la prima, la mal llamada prima de riesgo, pero que todo el mundo entiende lo que significa, se haya convertido en un indicativo político de la salud política del país y de la salud económica. Esa es la gran ironía de nuestro país. Y me callo porque si no en algún momento tengo que terminarla. Muchas gracias, Juan. Yo sé que es un tema muy complejo y que el tiempo era muy breve, así que te agradezco mucho. Bueno, nuestros dos invitadas se han referido a los lobbies. Yo quiero indagar más en este tema de los lobbies para Mónica en relación a, bueno, qué significa pues esta fortaleza de los lobbies y de la arquitectura que asegura su impunidad sobre la calidad de la democracia. ¿Cuál es la pregunta? Sí. Hola. Gracias, Núñez, por la pregunta y gracias por estar aquí. Realmente es un gran gusto estar con ustedes. Yo voy a rescatar algunos puntos de la intervención de Erika que me han llamado mucho la atención y que yo creo que se articulan bien con el tema de los lobbies. La Erika se ha referido por ejemplo a la creación de imaginarios que se está haciendo por parte de estos lobbies y que se va permeando dentro de la sociedad para legitimar esa arquitectura de la impunidad a la que se ha referido. Esa creación de imaginarios es algo que tenemos precisamente que ir desmantelando. Y otro punto creo importante es que se ha referido a los intereses de las empresas frente a los derechos de los pueblos y a los derechos humanos. Yo creo que ese es un punto clave. Las empresas no tienen derechos y es lo que tienen son intereses. De hecho, los tratados de libre comercio etcétera se refieren a intereses. Y ahí nuevamente es importante que no nos, si me permiten la expresión que no nos cuelen ese gol. No podemos pensar que pueden estar en una jerarquía digamos horizontal con los pueblos, con las personas, con nuestro medio ambiente etcétera. Entonces, eso también es importante como descolonizarlo a pesar de toda la presión que hacen para precisamente los lobbies para que nos lo creamos. Cuando cuenta Barufakis que en la primera reunión del Eurogrupo el ministro de Finanzas de Alemania le dijo que no se puede permitir que las elecciones modifiquen la política económica. Creo que eso es bastante fuerte porque quiere decir que elijas al gobierno que elijas. Finalmente, eso no va a cambiar el rumbo de lo que precisamente mediante los lobbies y el poder que han ido tomando las instituciones europeas se pueda responder a aquello para lo cual fuiste elegido como dirigente. Entonces, ese asalto a la democracia que se está dando en realidad es un asalto por ejemplo que denuncia Harris Gleckman en uno de los artículos del Estado del Poder por realidad el conjunto de la publicación se refiere a este asalto de la democracia desde diferentes partes y yo quería aquí apuntar un elemento que quizás no es tan conocido y que Gleckman describe y analiza en su artículo y es esta idea de la privatización de la democracia o de la captura corporativa como diría Susan George mediante la ocupación de instituciones pero también mediante no solo la ocupación sino más bien mediante la eliminación del rol monopólico del Estado y del gobierno elegido democráticamente en las decisiones que se toman dentro de un país. ¿A qué me estoy refiriendo? Concretamente en el año 2010 en el Foro Económico Mundial en Davos donde se encuentra ustedes saben cada invierno se encuentra la élite económica mundial se presentó la iniciativa de rediseño global Global Redesign Initiative y esa iniciativa digamos que hace el hincapié en la gobernanza otro ámbito que tenemos yo creo que digamos deshacer la gobernanza frente al gobierno ¿a qué se están refiriendo? a la idea de que bueno la gobernanza como dice Susan George es como el arte de gobernar sin gobierno ¿no? se están refiriendo a cambiar los actores que toman las decisiones ¿no? entonces están erigiendo una suerte de gobierno global ¿no? que tiene el mérito digamos o la facilidad de que no necesita ser elegido de que no hay ningún espacio en el cual se va a tomar la decisión de que optamos por ese iniciativo ¿no? porque ya está en marcha no hay no hay una transición digamos es algo que ya está en marcha y todo esto se está se está armando frente al tema o digamos aprovechando el tema de la eficacia la idea es decir miren los gobiernos es lo que afirma el sector privado los gobiernos ya no son eficaces en la resolución de los grandes desafíos globales supuestamente ¿no? como el cambio climático por ejemplo entonces tienen que entrar toda una serie de otros actores ¿quiénes son esos actores? obviamente el sector privado ¿no? pero también un sector privado particular digamos por ejemplo gente muy importante en el mundo religioso o artistas de cine ¿no? por ejemplo otro tipo de actores y también el Estado pero no en un rol protagónico el Estado en un rol digamos a la par de todos los otros y aquí el detalle es que el Estado y el gobierno han sido elegidos por nosotros ¿no? todos los otros no entonces es realmente un asalto a la democracia brutal que se está produciendo que ya está en marcha en diferentes ámbitos por ejemplo en el ámbito marítimo por ejemplo en el ámbito de la guerra va entrando también por los partenariados público-privados ¿no? no es algo tan nuevo digamos en el 92 en la cumbre de Río ya se había erigido ¿no? habían como nueve actores principales privados que ya participaban como con voz propia en el ámbito multilateral ¿no? pero ahora desde el 2010 está cada vez más institucionalizado hay 600 páginas que han sido paridas por 40 comités distintos dentro de esta iniciativa de rediseño global que describen el conjunto de ámbitos que son necesarios para nuestra reproducción social o sea claves superestratégicos ¿no? y que ellos pretenden gestionar dentro de esta de esta iniciativa que describe Gleckman ¿no? entonces quizás apuntar aquí que lo que está viendo es digamos un divorcio esto lo apunta también Zizek es un divorcio entre la democracia y el capital el capital comienza a prescindir muy seriamente de la democracia ¿no? yo veo aquí varios cabellos blancos pero yo también nació bajo dictadura ¿no? sabemos lo que es no vivir en democracia ¿no? sabemos todos los todas las limitaciones que ya tiene el régimen democrático pero también sabemos lo que es no tener democracia ¿no? entonces si hablamos de un capital que se divorcia la democracia creo que es importante ver qué es lo que está ocurriendo ¿no? entonces frente a esto creo que es importante obviamente informarse es importante leer sin perderse en ello tampoco porque lo que podemos perder es tiempo precioso que necesitamos para construir nuestras alternativas y digamos fortalecer nuestras luchas ¿no? pues es importante entender qué está pasando seguir el rastro ver esta suerte de cambio silencioso que están dando ¿no? denunciarlo obviamente pero también reivindicar a esa democracia quizás más como un bien común pero un bien común en el sentido de una práctica ¿no? una mercancía o que perdón un bien no digamos más bien como una práctica ¿no? esa práctica democrática tenemos que reivindicarla y lo que nos puede digamos apoyar en ese ámbito es el tema de la soberanía de los pueblos o las soberanías de los pueblos entonces aquí voy entrando en el ámbito de las alternativas que se han estado digamos proponiendo ¿no? y construyendo ya poniendo práctica ¿no? desde muy diferentes sectores y que creo que es absolutamente clave a la hora de de enfrentar este asalto a la democracia ¿no? entonces yo sencillamente voy a concluir recordando que frente a la arquitectura de la impunidad que ha expuesto por ejemplo Erika se están dando diferentes pasos a nivel de ese ámbito multilateral que todavía estamos reivindicando y que todavía estamos disputando a estos lobbies ¿no? que es por ejemplo el ámbito de las Naciones Unidas ¿no? entonces como Erika ha comentado hay una lo que han conseguido es digamos ¿qué diríamos? mecanismos que son vinculantes de cara a los intereses de estas empresas ¿no? como el TTIP etcétera ese tipo de acuerdos ¿no? y a nivel de las Naciones Unidas lo que estamos reivindicando y espero consiguiendo es digamos lograr que los derechos humanos estén considerados de manera superior a los intereses de estas empresas mediante el establecimiento de un tratado vinculante para estas empresas es una lucha por ejemplo ahora en el mes de octubre que tendremos en Ginebra ¿no? que será un momento de movilización muy importante en ese aspecto voy a cerrar comentando que bueno en el conjunto de iniciativas que hay para enfrentar a los lobbies y para enfrentar a las empresas transnacionales hemos hemos logrado avanzar un poquitito o al menos yo creo sentar un ¿qué diríamos? sentar un pequeño precedente en Cataluña hace 10 días ¿no? hace exactamente 10 días ¿no? mediante una propuesta que va desde la sociedad civil de un centro para la evaluación del impacto de las empresas transnacionales catalanas ¿no? en el exterior que implicaría ir buscando los elementos que precisamente puedan digamos constituir un espacio vinculante para para hacer para forzar a esas empresas a respetar los derechos humanos y la particularidad de este espacio que estamos construyendo y que esperamos que también recibir su apoyo digamos su apoyo político su interés ¿no? la particularidad de este espacio es que sería híbrido es decir que habría digamos sectores del gobierno que estarían representados ahí pero también el parlamento también de sindicatos de movimientos sociales y de otras organizaciones sociales que estén en relación con las comunidades afectadas por las empresas transnacionales ¿no? entonces bueno yo creo que lo dejo ahí gracias muy bien muchas gracias Mónica me gustaría seguir pues hablando de los movimientos sociales y preguntar a Yayo Herrero como activista con una larga trayectoria si nos podrías explicar pues cómo se ha afrontado y cómo se afronta desde los movimientos sociales y otras iniciativas ciudadanas pues el constante aumento del poder de las transnacionales y de las finanzas ¿qué resistencias han surgido al poder corporativo desde la ciudadanía y también qué éxitos podemos reivindicar? Bueno pues buenas tardes a todos y a todas muchas gracias por también por la oportunidad de poder compartir con vosotros y vosotras y muchas de las cosas que voy a plantear enlazan obviamente pues con los puntos de partida de las tres personas que han intervenido yo lo que he hecho ha sido recoger y voy a plantearlos de una forma así muy esquemática por el tiempo que tenemos algunos de los repertorios o acciones que se han venido haciendo desde los movimientos sociales ya desde hace un montón de años en relación pues a la resistencia y a la construcción de lucha y alternativa ante el poder transnacional yo diría que en primer lugar los movimientos sociales han sido un importante y cuando hablo de movimientos sociales hablo de tejido civil organizado bajo diferentes a veces con fórmula jurídica otras veces no es decir plataformas ciudadanas es decir un sector amplio pero yo creo que han sido espacios en donde la autoformación y la formación han sido centrales es decir frente al conocimiento experto y esto lo aborda también uno de los de los artículos del texto del TNI frente al conocimiento experto y a toda esa digamos toda esa jerga que aleja de las posibilidades de la ciudadanía normal y corriente de entender todos los aspectos que tienen que ver con los tratados y las transnacionales yo creo que los movimientos sociales algunas ONGs algunos espacios articulados y también algunos aunque pocos en mi opinión sectores académicos de lo que viene a ser el pensamiento crítico de la economía crítica han articulado mucho conocimiento y mucha pedagogía para ayudarnos a entender qué estaba pasando y poder desde ahí construir las resistencias yo creo que ahora mismo hay mucha gente de los movimientos sociales que probablemente sea de la más reclamada y de las que más controle y más sepa sobre lo que está pasando en segundo lugar este conocimiento yo creo y quiero defender que no siempre pero en la mayor parte de los casos ha sido un conocimiento establecido y elaborado desde el rigor que ha servido para en parte disputar esa hegemonía cultural que se estaba construyendo por un lado desvelar algunos de los mitos alrededor de las transnacionales como que son las que crean más empleo que generan una enorme riqueza que respetan enormemente los derechos humanos la idea de eficacia y también la idea de seguridad es decir se ha ido construyendo una idea de seguridad que cuando rascas y miras por ejemplo los textos que van trascendiendo del TTIP ves que no es lo mismo colocar en el centro de la seguridad las condiciones de vida de las personas que colocar en el centro de la seguridad la protección a las inversiones son dos lógicas de seguridad radicalmente distintas creo que también ha ayudado este conocimiento a desvelar cómo detrás de la lógica digamos neoliberal basada en las transnacionales de los últimos sobre todo de los últimos tiempos lo que se esconde es una incapacidad para regenerar las tasas de ganancia del capital la pérdida digamos de las rentas del trabajo en los productos interiores brutos de los países y por tanto una necesidad digamos debemos de cercar o de acumular por desposesión también espacios más básicos para el sostenimiento de la vida hablo del extractivismo a nivel de las últimas gotas de naturaleza pero también del extractivismo social es decir acaparar esos espacios desde donde se puede construir la posibilidad de tener servicios públicos o una serie de protección en situaciones de especial vulnerabilidad para las personas y también yo creo que se ha reflejado con muchísimo rigor la relación sistémica que existe entre la expansión del poder transnacional y la vulneración sistemática organizada y planificada de los derechos humanos en muchos lugares del planeta que han necesitado o sea que han sido digamos donde ha habido personas expulsadas de sus territorios asesinadas y han sufrido violaciones físicas y simbólicas de sus condiciones de vida para que se pudiera expandir este poder transnacional esta pedagogía y esta disputa de la hegemonía cultural ha dado lugar a muchos espacios distintos de los que muchos de nosotras y nosotros hemos participado escuelas universidades populares seminarios observatorios de diferente calado que han ido materializando y estableciendo digamos una forma de colocar la información de forma sistemática a disposición de la gente yo creo que ese todo es un primer bloque importante en segundo lugar nos encontramos con las estrategias de denuncia y cuando hablamos de denuncia hablamos de denuncia de muchas formas distintas yo creo que los movimientos sociales nos hemos roto la cabeza para ver cómo denunciar se han hecho campañas se han hecho juicios alternativos como han sido por ejemplo los tribunales permanentes de los pueblos se ha hecho mucho trabajo con el tema de la contrapublicidad se han hecho escraches se ha ocupado de expresas transnacionales se han descolgado pancartas se han hecho acciones en las puertas se han ido a las juntas de accionistas de muchas de estas empresas a denunciar es decir que se han utilizado estrategias para intentar visibilizar y en espacio de confrontación y denuncia lo que estaba suponiendo en tercer lugar y vamos no es algo diferente de lo anterior sino que forma parte de la estrategia central es la creación de redes y plataformas en las que se pudieran unificar luchas muchas veces en algunos temas dentro de los propios territorios del estado-nación pero también con un carácter transnacional es decir si la pelea era transnacional también la lucha tenía que serlo y ahí hemos tenido vamos hermosísimas experiencias pues como han sido enlazando alternativas como lo que es por ejemplo los trabajos alrededor de la soberanía alimentaria de la vía campesina como es el trabajo de por ejemplo alrededor de los temas de justicia climática es decir un trabajo intenso que se está realizando con más o menos éxito luego comentaremos un poco la parte de los pues de los límites también que estamos teniendo y en esta estrategia de creación de redes y plataformas un esfuerzo importante ha sido el de conectarnos además desde diferentes agencias el tratar de unir en estas luchas pues a personas consumidoras feministas ecologistas indígenas sindicalistas es decir sectores que muchas veces han vivido sus reivindicaciones como parcializadas o dirigidas en una línea pero que cuando ibas rascando ibas viendo lo que iba sucediendo y como se iba profundizando el deterioro ecológico y la degradación social encontrabas pues que muchas de las causas eran comunes yo creo que también los movimientos sociales junto con algunos sectores también dentro de la academia hemos tratado de sistematizar e incorporar y cristalizar la palabra cristalizar no es la adecuada porque es muy dinámico el proceso pero el aprendizaje de la democracia participativa y de la intervención hay algunos grupos por ejemplo de investigación en algunas universidades por ejemplo en la Universidad del País Vasco el grupo de parte Artuz donde ha estado investigando y tratando de sistematizar como poder intervenir digamos y poder transformar algunas movilizaciones que empezaban siendo lo que se llaman NIMBIS es decir la lucha contra una transnacional una infraestructura en su propio territorio para conseguir transversalizarla y convertirla en algo que fuera más global creo que también desde los movimientos sociales desde algunas líneas de movimientos sociales y esto lo refleja también bien en un par de textos en un par de capítulos el informe del TNI se han hecho esfuerzos y yo creo que se han tenido éxitos interesantes en visibilizar y desmontar la opacidad de todos estos procesos grupos como Anonymous la Wikileaks Greenpeace recientemente ecologistas en acción los trabajos por ejemplo de Naomi Klein con el grupo de investigación que tiene y tantos otros han conseguido sacar a la luz procesos que son muy opacos que están muy escondidos y que yo creo que poco a poco van ayudando también a abrir ventanas y a expandir de alguna manera estos asuntos me parece que también desde los movimientos sociales se han tendido puentes y conectado problemas para tener unas lecturas más complejas de la realidad es decir haciéndonos ver que por ejemplo la pobreza energética está muy conectada a los monopolios de la industria energética haciéndonos ver que al final cuando luchas contra el TTIP tienes de frente también la lucha contra las políticas malísimamente desde mi punto de vista llamada austeridad o por ejemplo las luchas contra la PAC o la política pesquera común que todas esas cosas en cuanto rascas un poco se encuentran perfectamente conectadas y para mí central también la aportación de movimientos sociales y de organizaciones políticas para desvelar una cosa que ha quedado oculta y que yo creo que ha sido también un logro importante de las transnacionales o sea las transnacionales no solamente han cooptado parte del poder político sino que han llegado a cooptar parte de la propia movilización social y del propio tejido social organizado y nos encontramos como ha habido veces que gente organizada ha ido entrando en la lógica de las de estas partenariados público-privados donde también entraban organizaciones de la sociedad civil y de las que se ha eliminado de un plumazo toda la cuestión que a mí me parece central que es la del antagonismo de clase es decir detrás de la destrucción de la naturaleza detrás de la destrucción de las posibilidades de que la vida se sostenga en condiciones decentes hay las mismas causas y nos encontramos por ejemplo yo creo que ahora mismo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que ha aprobado Naciones Unidas recientemente no lo encontramos de forma clara como todo el lobby transnacional ha entrado también y resulta que en todas se plantean una serie de metas más ambiciosas que cuando eran los objetivos de desarrollo del milenio pero muchos de los esfuerzos que se quieren hacer presuponen que son las propias empresas transnacionales que por ejemplo presionan para eliminar el principio de precaución en el TTIP las que pueden resolver los problemas de sostenibilidad o las que pueden resolver los problemas de justicia yo creo que esta cuestión de la recuperación del antagonismo de clase y darnos cuenta que existe un racismo ambiental que no todo el mundo sufre igual la crisis ecológica por ejemplo que la ecología no es una cosa que afecte por igual a todas las personas y por tanto tengas recursos o no los tengas te vaya a afectar de la misma manera es un tema que desde muchos movimientos sociales críticos se ha mantenido yo creo que también los movimientos sociales han denunciado el lavado verde el capitalismo verde esta cooptación a la que me refería antes y luego creo también que los movimientos sociales están colaborando de forma vamos enorme en toda la generación de la autoorganización yo no quiero caer en la ingenuidad de pensar que muchos de los esfuerzos de construcción de iniciativas alternativas que se están dando en todo el mundo basten por ellos mismos para frenar el poder transnacional no es así estamos lejos de tener una correlación de fuerzas adecuadas pero cuando hay gente articulada en el territorio que disputa la energía que disputa las finanzas que disputa los medios de comunicación que disfruta las formas de producir alimentos estamos generando poder local y estamos generando contrapoder todavía insuficiente pero en mi opinión imprescindible si le queremos dar la vuelta a lo que tenemos y a la última aportación lo último que quería decir de los movimientos sociales como están resistiendo y es que no se nos puede olvidar que mucha gente de los movimientos sociales resiste poniendo el cuerpo y quiero recordar a la cantidad de activistas y gente que pierde la vida que es agredida que es expulsada de sus territorios y que intenta sostener en lo local los espacios donde se construye y se puede mantener la vida exponiendo sus propios cuerpos yo creo que estamos viviendo un momento brutal de involución en los derechos un momento brutal de involución por ejemplo en la libertad de expresión pero desde luego aquí todavía no nos encontramos como está sucediendo en muchos países y quiero recordar simplemente a Berta Cáceres porque ha sido uno de los últimos casos pero como tantas otras personas que pone el cuerpo y a la hora de poner el cuerpo ya no es solamente que seas agredida sino que la vida en esos espacios continúa y quería decir que la vida continúa en muchos casos porque hay muchísimas mujeres que en medio de esa destrucción en medio de ese dolor vuelve a reconstruir reconstruye el cuidado de los cuerpos de la gente que le rodea todo el día sigue cultivando sigue buscando agua además de tratar de frenar entonces bueno pues todo eso creo que es lo que aportamos desde los movimientos sociales aunque los límites se encuentran en que a pesar de tanto trabajo yo creo que éxitos importantes en disputa de hegemonía cultural y de haber conseguido algunas cosas nos encontramos aún lejos de haber conseguido una correlación de fuerza suficiente para frenar esto Muchísimas gracias Yayo por todas las claves que nos has dado en tan poquitos minutos y bueno que pueden dar para mucho luego en las preguntas en el diálogo con el público bueno pues hablando de los movimientos sociales David tú has trabajado largo tiempo en estos movimientos y formas parte del movimiento ciudadano que ha llegado a las instituciones locales hace ahora un año ¿cuál es la relación de una institución como el Ayuntamiento de Barcelona con el poder corporativo? si nos puedes contar alguna anécdota y también una segunda pregunta ¿se puede cambiar el poder desde dentro de las instituciones? Nosotros llevamos un año y ya nos hemos entregado al poder corporativo si está mejor cobras más bueno primero de todo agradecer la invitación entre amigas y amigos es siempre un placer escaparse a Madrid bueno ¿cuál es la percepción desde los ayuntamientos? yo soy un ejemplo de puertas giratorias bueno de los buenos digamos o sea que gira pero porque esto también se produce ¿no? se produce o sea algo haces después de quiero decir que también es natural entrar y salir de un lugar ¿no? nosotros decimos que vamos a estar ocupando las instituciones un rato lo justo digamos pero no nos queremos instalar allá adentro por tanto tendremos que salir bueno la experiencia nuestra es corta en el tiempo y eso tiene sus limitaciones también a la hora de explicar y contar cuál ha sido nuestra experiencia pero tengo que decir en primer lugar que cuando se trata de coartar la democracia desde lo local desde lo local institucional desde los ayuntamientos nos encontramos con ese poder corporativo que en muchas ocasiones no está conceptualizado como tal desde los que formamos estos movimientos que hemos resaltado las instituciones no hay pero no hay tanto un dibujo clarísimo de poder corporativo sí que nos encontramos con otro digamos adversario que sale más habitualmente en los debates en las reuniones que es el el Estado el Estado casi que lo percibimos más como un coartador de la democracia a nivel local en este contexto en el contexto actual seguramente o sea el Estado nos limita el poder tomar decisiones en términos de refugiados en términos de política energética en términos de acceso a la vivienda y posiblemente porque ese Estado está representando los intereses corporativos en parte porque son núcleos de concentración de poder que al igual que la Unión Europea son los lugares estratégicos a secuestrar digamos de algún modo es decir que desde el punto de vista de ese poder corporativo es más estratégico meterse primero en la Unión Europea en Bruselas luego en Madrid luego en Barcelona y así por tanto están mejor representados y nosotros lo sentimos muchas veces a través de directivas europeas o de leyes españolas esa coerción digamos de la democracia a nivel del ayuntamiento bueno entonces un poco analizando ese poder o sea la forma en que percibimos más el tema de las transnacionales en Barcelona pues es en ese pulso por ejemplo con el sector turístico en el sector financiero no lo sentimos tanto igual en Madrid se siente más porque el ayuntamiento de Barcelona actualmente no está muy endeudado y por tanto la capacidad de apretarnos es menor en ese sentido por eso abogamos por políticas que no sean de endeudamiento el endeudarse te ata de manos y eso se nota en Barcelona digamos el poder de los bancos o de la banca es un poco menor o va a través de otros canales por eso una de las capacidades que tienen el pulso entre un gobierno local como el de Barcelona que es distinto lógicamente sería parecido al del ayuntamiento de Madrid pero muy distinto al de los ayuntamientos pequeños que pueden hacer pulsos mucho menores uno de nuestros incentivos para entrar en política institucional fue que Barcelona igual que las compañeras y compañeros que entraron en Madrid era un un polo digamos una fortaleza suficientemente pequeña como para todavía mantener un cierto espíritu de la democracia de la nueva política algo limpia digamos pero por contra tenía unas capacidades globales y una masa crítica suficiente como para confrontar a monopolios que estaban digamos reinando en la ciudad por ejemplo Endesa ¿no? Barcelona es un monopolio es una especie de cortijo de una sola empresa energética de electricidad que es Endesa ¿no? y eso es eso genera pues disfuncionalidades de muchos tipos y además es caro económicamente y una serie de problemas también democráticos que digamos que podrían superarse a través de la relocalización energética etcétera entonces analizando cuál es ese poder ese poder que tienen las empresas o ese poder corporativo en relación a ayuntamientos como el de Madrid y de Barcelona uno de los elementos que sentimos es la posible amenaza de desinversión cuando nosotros y nosotras planteamos una moratoria para controlar ese turismo enorme que se apoderaba de la ciudad lógicamente esos sectores turísticos que sobre todo están controlados por SICAPS y fondos de inversión que compran suelo y lo alquilan a las grandes cadenas hoteleras por tanto es todo entre grandes ¿no? el pequeño digamos el trabajador o el pequeño hotel es menor ahí en esa Barcelona turística amenazaban con y también los grupos afines nos amenazaban en desinvertir y en el hecho de que Barcelona sería una ciudad de de paro porque el turismo que era la forma digamos de entrar dinero a la ciudad se pararía y nos planteaban asuntos de este tipo ¿no? sin embargo continúa una gran demanda las tasas de rentabilidad de esa industria son también muy altas en Barcelona y eso a pesar de la moratoria ¿no? otro elemento es la capacidad de infiltrarse o de meter redes clientelares dentro del ayuntamiento hay algunos partidos que se pueden leer como ya no desde el punto de vista ideológico sino como representación política de redes clientelares ¿no? le pasa bastante al PSC ¿no? cuando plantean cuestiones ideológicas van muy flojos ¿no? cuando plantean también proyectos son también muy flojos proponen cuestiones que normalmente van vinculadas a una serie de personas empresarios o sectores a los cuales representan pero sin mucho proyecto de conjunto eso también digamos tiene la posibilidad de confrontarse a través de códigos éticos o de otras otras formas digamos de parar o de contener ese poder corporativo luego tenemos en Barcelona cuando tratamos de generar ese pulso con los grupos corporativos como por ejemplo el turístico yo os decía tenemos a grupos mediáticos que nos atizan constantemente en sus primeras páginas en el caso de Barcelona digamos cabe destacar el grupo Godó y la vanguardia que en sus portadas generalmente nos dedica un titularcito ¿no? diario que va cambiando normalmente puede ser sobre el Tom Manta sobre la ingobernabilidad del Tom Manta en la ciudad de Barcelona puede ser sobre Gracia y el caos que se ha generado con la ocupación puede ser de temas diversos pero tiene mucho que ver con las relaciones económicas y metapolíticas que tiene determinados grupos con esos grupos de interés en la ciudad que son generalmente representantes digamos locales como el grupo La Caixa o como Gas Natural ¿no? son la parte esta donde alguien se les ha metido en su casa ¿no? nosotros nos hemos metido en la casa digamos grande que era la casa de esas redes de clientelares y oligarquías que manejaban todo el cotarro y luego tenemos otro elemento de poder a favor de las empresas que es esa ley mercatoria que se expresa como os decía con leyes estatales muchas veces que provienen de la transposición de directivas europeas que han sido leyes y directivas donde los lobbies han hecho gran incidencia y han influido en grandes cuestiones que finalmente cuando caen sobre los ayuntamientos se vuelven bloqueantes y coartan la soberanía local el derecho a decidir municipal que quisiéramos digamos llevar a cabo sobre todo porque hay espacios de gobernanza que se hacen mejor desde lo local que desde lo superior ¿no? Esa ley mercatoria se percibe mucho por ejemplo a través de la ley de contratación pública no te permiten priorizar productores locales no te permiten romper con oferentes que para ganar concursos rebajan mucho los precios gracias a que en su valor añadido han estado generándolo a través de la destrucción de la biodiversidad en otros países han estado consiguiendo precios más baratos porque pagan muy porque flexibilizan mucho el trabajo y contratan a personas en condiciones laborales muy bajas o porque han violado derechos humanos en países terceros ¿no? por eso y ahora ya me sitúo en el campo de las estrategias de confrontación muchas de ellas con ese poder corporativo lo primero que estamos intentando generar en el ayuntamiento de Barcelona pero creo que es extensivo en otros ayuntamientos parecido es primero tratar de priorizar la economía de lo pequeño en detrimento de la economía de lo grande si tú generas condiciones orientadas más a cooperativas a empresas pequeñas a pymes en lugar de a grandes corporaciones poniendo algunos elementos diferenciales tienes que estás otorgando más poder a lo pequeño con lo cual generas más lugares de trabajo y todos los beneficios que hemos analizado desde distintos ámbitos ¿no? El segundo elemento estratégico a poner en marcha es la compra pública la compra pública ¿no? La compra pública por ejemplo en Cataluña mueve cerca del 20% del producto interior catalán ¿no? Es una buena mordida de la economía catalana la compra pública es la que se mueve a partir de ayuntamientos diputaciones la Generalitat etcétera estoy seguro que en la Comunidad de Madrid debe ser una cosa muy parecida ¿no? Entonces si tú influyes sobre ese 20% eres capaz de influir sobre los criterios sobre una economía más verde más limpia que no bielo en los derechos humanos ¿no? En ese sentido una de las uno de los como anécdotas planteo estamos estamos intentando desarrollar los criterios primero sociolaborales y de compra pública verde en Barcelona se han anunciado recientemente algunas medidas una de las medidas que ha tenido más éxito que ha tenido como más sex appeal político es la que obliga a las empresas oferentes a declarar si tienen filiales en paraísos fiscales ¿no? y no consigues cercenarlos digamos o sea una empresa con filiales en paraísos fiscales puede puede ganar concursos perfectamente del Ayuntamiento de Barcelona porque estamos limitados por esa ley de contratación pública sin embargo tienen que mostrarse como evasores o elusores fiscales de algún modo ante su imagen corporativa cosa que les perjudica y además si alguna algún Fuggen ecosocial o algún observatorio o Transnational Institute lograra o algún Panama Papers lograra demostrar que una empresa está moviendo dinero ilícito blanqueando dinero en una de esas filiales quedaría fuera automáticamente por ser digamos tildada de delincuente por tanto ya es una medida que puede tener un cierto efecto sin embargo cuando tú planteas a los servicios jurídicos del Ayuntamiento si eso es viable y eso lo hemos hecho no hay que hacerlo porque te dicen que eso no es viable toda la lex mercatoria que ellos analizan además que tampoco tienen muchas ganas de tener líos automáticamente les lleva a decirte que eso no es viable por tanto lo que necesitamos aquí y esto también tiro la caña es que hay cosas que no se pueden hacer desde las instituciones porque el tiempo los tiempos son muy cortoplacistas sin embargo un un frente que nos ayudara a trabajar generando inteligencia sobre compra pública ética también los elementos que discriminaran las empresas que violan los derechos humanos la Dow Chemical por Bhopal por ejemplo la Texaco en Ecuador la Repsol por violar derechos humanos con la población Mapuche o UPA o etcétera que pudiera demostrar estos casos por un lado y por otro la que nos ayudara a poder desarrollar toda esa creatividad jurídica que necesitamos para lograr encontrar grietas y abrirlas de ese modo y superar a los servicios jurídicos que nos dicen que no y a la exmercatoria eso ayudaría mucho a esos procesos de emancipación institucional que tanto necesitamos finalmente otras líneas y solamente las cito porque no quiero extenderme remunicipalización de servicios que son estratégicos lógicamente el tejido alternativo no está preparado en Barcelona ni creo que en Madrid tampoco cuando nosotras hemos planteado que queremos ir sacándonos a Endesa como oligopolio porque nos obliga a chupar petróleo y energía nuclear no nos permite relocalizar y además porque es una contribución negativísima a la democracia en el Estado español tener a Endesa ahí adentro y hemos planteado a Somenergia que cubriera ese espacio que podríamos liberar Somenergia se ha espantado y ha dicho no, no podemos con todo ese contingente de gente no estamos preparados y es cierto no estamos preparados cuando son conexión podría se le plantea sustituir progresivamente a Telefónica o la banca ética sustituir al 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 pool que tenemos que tenemos de tres bancos que nos gestiona el crédito ellos en general suelen decir poco a poco que significa poquito a poquito no estamos preparados preparadas por tanto ese viaje es de largo plazo y es un viaje que no se hace ni desde solo afuera ni desde solo adentro digamos tenemos que generar ese tipo de complicidades por eso una de las bueno simplemente una de las demandas que tenemos ahora es toda esa red de observatorios críticos e instituciones que pudieran redirigir sus esfuerzos a generar relato orientado a instituciones que pueden aplicarlo a generar investigación y a generar presión política también bueno simplemente eso notamos esa presión en los ayuntamientos muchas veces es a través del estado o de la unión europea vale es decir tiene una cara que no es la de empresas simplemente hay unos canales para apretarnos también tenemos unas medidas para salirnos de ello pero el viaje tiene que ser como dicen los chinos a 50 años bueno gracias muchas gracias David por contarnos tu experiencia desde dentro de las instituciones y darnos las pistas que nos ha sido desgranando aquí y bueno ya han salido han ido saliendo a lo largo del coloquio pues bastantes temas que tendremos oportunidad ahora dentro de un poquitín de ir debatiendo comentando antes si me gustaría lanzar una pregunta común para todos vosotros si que os rogaría pues brevedad en la respuesta si puede ser incluso menos de menos de cinco minutos mejor porque vamos un poquito apurados de tiempo y bueno ya hemos visto bastantes aspectos sobre el poder poder financiero de las financiero de las transnacionales sus implicaciones en la democracia y demás bueno a mí me gustaría plantearos estamos a tiempo de poner freno al poder corporativo que está devorando las bases de la democracia y qué mecanismos necesitaríamos intensificar o poner en marcha para frenar ese poder corporativo por donde empezamos sí empiezo yo entonces también brevemente estamos a tiempo sí o sea no podemos permitirnos desistir de la tarea de desmantelar el poder de las de las corporaciones entonces tengamos o no tiempo nos tenemos que poner a la tarea y bueno qué iniciativas tienen más prioridad nosotros podemos contar lo que venimos realizando de manera colectiva en una red internacional de las que ha ido comentando Yayo que digamos proviene también de enlazando alternativas y es como una evolución enlazando alternativas articulaba movimientos y organizaciones de América Latina y el Caribe y de Europa y la red actual desmantelando el poder corporativo tiene un carácter global porque se veía que efectivamente los impactos de las empresas transnacionales y su poder se refleja a nivel global y por lo tanto la articulación de movimientos sociales y de redes para frenar esos impactos y para desmantelar su poder tiene que ser una articulación de carácter global precisamente desde enlazando alternativas y ahora en desmantelando el poder corporativo venimos reivindicando tres propuestas para romper en la medida de nuestras fuerzas esa arquitectura de la impunidad para ir acumulando fuerzas y para ir afrontando esa relación de poder bastante desfavorable que pintaba Yayo para cumplir con esos objetivos planteábamos tres propuestas una primera propuesta era presionar políticamente organizarnos y reivindicar que se creen obligaciones internacionales para las empresas transnacionales en derechos humanos no puede ser que una empresa transnacional porque tenga una filial en un país donde por la aplicación de planes de ajuste estructural se han eliminado normas que garantizan esos derechos no se puede permitir que por la situación de la justicia tanto en los países periféricos como en los países centrales no puedan tener acceso a esa justicia las víctimas entonces se necesitan esas obligaciones internacionales para que más allá de la normativa nacional que exista en un país las empresas transnacionales tengan que cumplir una serie de normativa internacional se pedía también la creación de un centro de empresas transnacionales muy ligado vamos realmente muy parecido a lo que presentaba Mónica un centro de carácter institucional donde las comunidades afectadas por empresas transnacionales puedan llevar sus denuncias de violaciones de derechos humanos y que este centro pueda investigar tenga los recursos también el acompañamiento asesoramiento jurídico que pueda documentar esa violación de derechos humanos calificarlo en términos jurídicos de incumplimiento de esa normativa internacional y ver qué vías de exigibilidad se pueden dar a esas empresas transnacionales para ver pues por ejemplo también veíamos la necesidad de presentar esos casos en un tribunal un tribunal internacional que pueda juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos estos tres ejes se recogen en una propuesta que estamos llevando a cabo en la campaña Desmantelemos el Poder Corporativo que es el tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales es un tratado que como digo recoge la experiencia las luchas de multitud de organizaciones sociales sindicales ecologistas indígenas de mujeres comunidades afectadas y sectores críticos de la academia que han venido durante muchos años luchando y defendiéndose frente a estos impactos y reivindicando medidas que frenen esos impactos esa violación de derechos humanos es como dice el tratado intenta construir y analizar el derecho internacional desde abajo desde los movimientos sociales y no desde las élites político económicas centradas en los estados este tratado recoge esas tres vías esas tres propuestas de un código internacional de carácter obligatorio para empresas transnacionales un centro que pueda investigar la violación de derechos humanos cometido por empresas transnacionales y también un tribunal que juzgue no solo a las empresas sino también a sus directivos por determinar determinadas políticas determinadas líneas de las empresas de actividad de las empresas transnacionales que violan esos derechos humanos esa sería la propuesta que estamos llevando a cabo que tiene esa dimensión jurídica pero también tiene una dimensión de alternativas no solo nos queremos quedar en la parte de cuáles son las medidas cuáles son las políticas o normas que deben frenar los impactos de las empresas transnacionales cuáles son esos mecanismos de control sino que también queremos reflejar que todas las organizaciones y movimientos sociales de la campaña también tienen propuestas y están llevando a cabo propuestas de autogestión y de crear otras realidades otros espacios que tengan en el centro mecanismos o relaciones muy distintas a las que se tienen ahora mismo donde prima el máximo beneficio en el corto plazo sino que pongan en su lugar procesos de solidaridad de complementariedad bueno equidad etcétera esto sería digamos la propuesta que tenemos como tratado internacional y también apuntar para el debate que estamos cogiendo una de las propuestas que es ese centro de empresas transnacionales y no solo exigir a las instituciones que lo pongan en marcha de manera institucional sino que también estamos llevando a cabo un proceso para poder crear un centro de los pueblos ya que en las instituciones cuesta mucho crear este tipo de centro pues vamos a presionar llevando a cabo nuestro propio centro desde las propias organizaciones sociales pero lo comentamos más luego en el debate porque no da tiempo muchas gracias Erika pues seguimos con Juan bueno bueno realmente el tema de las corporaciones multinacionales nos estamos refiriendo pues al área comercial básicamente bueno clase y de todo tipo pero yo soy de los que piensan que en Europa predomina más bueno predomina es decir una cuestión es la historia y el predominio y los desmanes que han generado las grandes corporaciones norteamericanas e incluso las españolas en Latinoamérica que son no se puede comparar a la influencia o a los perjuicios que pueden ocasionar las grandes multinacionales en Europa porque en Europa sufrimos las grandes corporaciones norteamericanas bueno estadounidenses pero al mismo tiempo de Europa Europa tiene grandes corporaciones que influyen sobre diversas en diversas situaciones del mundo no solo Latinoamérica sino África en Asia desde luego creo que mucho menos personalmente quizás por la dedicación de los últimos tiempos desde que inicié mi activismo en ATAC creo que lo más urgente es crear una mayor conciencia en la ciudadanía en general y sobre todo en las élites más sensibles respecto al problema de la ciudadanía del peso de las finanzas en España para mí anoche por ejemplo me resultó francamente sorprendente que en un debate de los economistas representantes de los cuatro partidos más importantes no se mencionase en un momento que España ha alcanzado un endeudamiento del 100% del PIB y que eso indudablemente es un peso enorme a cualquier proyecto de gobierno del tipo que sea sobre todo si es de izquierdas en segundo lugar que ese endeudamiento supone un coste anual seamos optimistas no pensemos en ninguna crisis nada parecido a Grecia que obligue a una refinanciación pero el solo hecho de mantener ese nivel de endeudamiento significa que periódicamente hay que pagar las amortizaciones y hay que pagar los intereses yo no tengo cifras en este momento pero me son algo así como 200 mil millones este año ¿30 mil de 12 en el servicio de la deuda anual no? no sé no tengo cifras pero son de bastante ceros las que pesan pues es asombroso que cuatro el ministro y tres de la oposición que concurren a estas elecciones omitieran en un programa de hora y media o dos horas ese dato y no hubiese debate en torno a eso eso para mí es un reflejo no de que ellos no Alberto por el razón le conozco hace años y no es ignorancia por parte de ellos sino de alguna manera que han dado prioridad a la que su entorno la gente que le rodea y la gente que representan considera más prioritario ¿no? por ejemplo otro hecho que a nivel político en la ESRI sobre todo en la izquierda no se ha comentado es que España hoy es mucho más dependiente y eso es un reflejo lo que había citado antes mucho más dependiente de los mercados financieros que lo era antes de la crisis pero de una manera palpable si cuando llegó la crisis si el 50% del ahorro en España lo gestionaba entidades públicas como eran la caja de ahorro mal gestionado en los últimos años pero esa era una realidad y el otro 50% los bancos privados pues ahora pues en un 70% un 80% no sé porque no he leído últimamente ningún análisis de este tema es gestionado por la banca privada o sea la banca pública la banca pública en España prácticamente no existe puesto que banquia que podría serlo gestiona o actúa como si fuese banca privada pero en cualquier caso el capital privado es el que gestiona el 70 o 80% del ahorro español esos son datos básicos que sin embargo a nivel político ya hablo a nivel de las élites pues no se tiene en cuenta en España no sé si se han publicado dos libritos no libritos uno es un libro más serio sobre lo que nos ha ocurrido el tema financiero y demás pero nadie se ha planteado que no hay no disponemos de ningún informe oficial no ya en bueno primero en España que es el problema de la famosa burbuja etcétera etcétera hay estudios privados pero no hay un informe público interpartidario como sería lo deseable o de grandes expertos que analice qué es lo que nos ocurrió lo lamentable es que eso tampoco existe en Europa si quitamos el Reino Unido donde hubo un informe muy técnico no nadie ha hecho un análisis de qué ha ocurrido en Europa con la crisis financiera en Estados Unidos sí hay un informe de 600 páginas de 7 a 8 euros me parece o dólares disponible en internet entre otros muchas gracias Juan Mónica vale sí así como cortito a ver yo creo que en primer lugar yo vengo de Bolivia y decirles que bueno que es un lugar donde se ha visto un poquitito bueno hace algunos años bromeábamos diciendo que nuestro deporte nacional era expulsar transnacionales no no quiero banalizar porque esto ha cobrado varias vidas pero lo que quiero decir es que creo que es importante digamos mirar qué es lo que ha pasado mirar otras experiencias aprender de eso para enfrentar el poder corporativo ¿no? tanto viendo lo que cuesta pero también viendo las posibilidades que se ofrece entonces la primera digamos imposibilidad mental que podemos tener frente a un poder tan grande ¿no? tenemos que quitarnosla de encima y eso lo tenemos dentro de la memoria de nuestras luchas ¿no? aquí y allá eso es bien importante por tanto mucho que aprender de ese sur global de esos países empobrecidos de esos países que llevan mucho tiempo enfrentando a estas empresas yo creo ¿no? otro punto importante es la articulación de las luchas ¿no? y la convergencia ahorita en la campaña global para la materia de poderes transnacionales como comentaba Erika hay como una red grande que lo que está digamos pugnando por hacer es una convergencia entre todas las luchas que se enfrentan a los tratados de libre comercio y aquellas que se enfrentan a las empresas transnacionales incluso se está hablando de un otoño caliente de un día de acción global ¿no? de hecho fue una propuesta que surge de América Latina que esperamos que se extienda para hacer un día de acción global contra transnacionales y tratados de libre comercio ¿no? los diferentes tratados de libre comercio ¿no? porque claro no solo está el TTIP o el CITA y eso esperamos que sea en el mes de noviembre o en todo caso en el otoño lo estamos platicando ahora ¿no? articular luchas quiere decir también articular dentro de nuestro análisis todos los elementos que componen esa arquitectura de la impunidad por ejemplo el movimiento por la deuda digamos de denuncia de la deuda es un elemento clave la deuda ha sido el y por eso hay un movimiento de hecho denuncia de la deuda ¿no? ha sido el mecanismo para abrir las economías para permitir los planes de ajuste estructural las privatizaciones la liberalización del comercio y por tanto la toma de control que representa el interés para abrir a tratados libres de comercio entonces el tema de la deuda y esas luchas bien importante como irlo articulando con eso que estoy comentando ¿no? otro elemento creo fundamental es el poder digamos actuar de forma coordinada la Unión Europea fue como el principal actor clave en el ámbito de las Naciones Unidas que se opuso y hizo todo lo posible para descarrilar el proceso de las normas vinculantes que obligan las empresas a respetar los derechos humanos ¿no? el proceso al que se refería Erika la Unión Europea por tanto ahora hay dos espacios desde los cuales estamos trabajando firme para hacer presión sobre la Unión Europea uno es la campaña global y otro es la alianza para el tratado vamos coordinados en acciones incluso usando herramientas del 15M etcétera ahí en la ONU al interior al exterior ¿no? y estamos actuando para digamos enfrentar esto yo creo que es importante valorizar lo que se está haciendo y ir sumando fuerzas ¿no? porque lo más fácil que van a tener es como dividirnos y la última cosita yo creo es digamos contextualizar las luchas que hay contra las transnacionales ahora digamos pueden representar una buena respuesta frente a esa amenaza tan fuerte que viene del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea ¿no? ¿por qué? porque lo que ese tratado lo que propone es todo el sistema de arbitraje ¿no? que es un mecanismo como de justicia privada y precisamente nosotros ya estamos respondiendo con el tratado de los pueblos con el centro de los pueblos y con las normas vinculantes tenemos la respuesta ¿no? estamos trabajando en ello entonces yo creo que hay nuevamente la idea de articular luchas ¿no? yo creo que muchas gracias bueno yo no voy a repetir lo que han dicho Erika y Mónica que lo comparto totalmente en cuanto al tema de la articulación y bueno las cosas que ya se han comentado voy a apuntar alguna cosa más ¿no? ¿estamos a tiempo? pues a ver no sé si estamos a tiempo o no pero no hay más remedio que estar a ello ¿no? pero sí quería meter el elemento de urgencia y el elemento de urgencia viene dado por la crisis ecológica es decir no queda mucho tiempo para seguir equivocándose y cuanto más tiempo pasa profundizándose esa crisis ya no es que haya gente más gente explotada o más gente sometida o más gente subordinada que es horrible es que hay más gente directamente expulsada es decir lo que estamos viviendo con la crisis de refugiados la mal llamada crisis de refugiados es un proceso de expulsión de gente de sus territorios que tiene mucho que ver con la usurpación y el saqueo de recursos naturales y tiene que ver también con procesos de sequías agravados por los procesos del cambio climático es decir por la dinámica del cambio climático entonces nos encontramos ante un momento en el que ya no hablamos como planteaba Saskia en el libro de expulsiones ya no estamos hablando de un capitalismo de la producción y de la explotación sino que se profundizan dinámicas que ya las vivieron antes en otros lugares en los países de la periferia de un proceso de extractivismo a saco y de expulsión de gente estamos ahí y en ese sentido la profundización de este modelo entra de lleno y yo creo que de forma rigurosa y conceptual en lo que es un modelo fascista un modelo que sostiene los estilos de vida de aquellos amparados por el poder económico político y militar y expulsa directamente a aquellas personas que no están amparados por ese poder en ese sentido estamos a tiempo siempre se está a tiempo de tratar de revertir las situaciones injustas no queda otra forma de hacerlo pero es muy urgente el hecho de poder analizarlo y en ese sentido creo que meter la variable de las relaciones de codependencia y de interdependencia y de la crisis ecológica proporciona un análisis material insoslayable porque además del déficit y de la deuda que se comentaba y del nivel de endeudamiento nos encontramos con un profundísimo déficit territorial es decir que si aquí ahora mismo le pones una valla como los de los migrantes a la entrada de energía de materiales de alimentos y a la salida de residuos aquí no duramos ni 15 días ni nosotros ni ninguno de los países autodenominados enriquecidos quiero decir que por cada tonelada que importamos perdón por cada tonelada material que exportamos en el estado español se importan tres luego el verdadero déficit que tenemos es un déficit material brutal y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta y el otro elemento que quería añadir aparte de la potencialización de potenciar las luchas y tal es que algo tenemos que hacer con el movimiento sindical y lo planteo porque ya no es solamente el movimiento sindical digamos en el tema de la revisión o de la lucha por las condiciones laborales sino que yo creo que hay que hacer una nueva lectura del sindicalismo cuando hablamos de empresas transnacionales porque el modelo de personas dueñas de los medios de producción y clase obrera contratada queda reformulado cuando hablas de clases gerenciales que están en el medio de un poder mucho más difuso que ahora mismo tiene incentivos y forma parte de los privilegios digamos de la multinacional pero se lo quitan de un plumazo cuando llegan a cierta edad entonces algo alguna vuelta le tenemos que dar al sindicalismo para encontrar también alianzas dentro de esos propios tejidos para poder dinamitar desde dentro y creo que el sindicalismo es un movimiento y yo fui sindicalista antes que otras cosas creo que el sindicalismo es un movimiento que salvo pequeños núcleos y pequeños sindicatos está desaparecido tiene un análisis decimonónico y no se sabe dónde está y lo necesitamos me refiero al sindicalismo aquí el que tenemos aquí en otros lugares no hay yo que sé esbozos muy interesantes como ha sido toda la lucha por ejemplo de Movistar o lo que fuera que es como un germen o lo que han sido las mareas que es un germen de un movimiento sindical diferente pero yo creo que vamos que esa revisión o esa esa reflexión hay que hacerla urgentísimamente bueno yo un poco lo que eran algunas propuestas ya lo he comentado antes igual breve no sé yo creo que el debate sobre todo ese poder corporativo que generamos aquí sobre todo son como tiene como varios ángulos pero sobre todo creo que son dos fuertes uno es el tema de la responsabilidad exterior digamos todos los problemas que generamos a gran distancia a causa de fenómenos ligados a la globalización pero que tienen que ver con esos regímenes de propiedad transnacional privada con una lógica de lucro y ahí yo me pregunto si desde el punto de vista ibérico el tema va tanto a través de las transnacionales o va a través más de otras redes de relación económica como por ejemplo el propio comercio o sea como comentaba Erika el auge de las empresas españolas en América Latina y en todo el mundo que nos ponían a nosotros como ejemplo de éxito económico en The Economist y en otros lados fue de la segunda mitad de los 90 y la primera de los 2000 hoy día digamos ese poder transnacional está muy disminuido sin embargo la economía española ha continuado internacionalizándose y tanto el modelo energético agrícola etcétera está todavía más sujeto a las vulnerabilidades digamos de esa cosa dispersa y eso nos hace también menos soberanos desde el punto de vista de los pueblos entonces yo creo que ese poder corporativo respecto a la responsabilidad exterior vendrá más de cuestiones como las importaciones de productos y de cuestiones de lo financiero de la financiarización que es más complicada todavía de contar hacia afuera y el tema de contar las violaciones que se producen por cadenas que importan derechos humanos eso es muy complicado de contar también tendremos problemas para contar eso y los tenemos digamos y el otro elemento que nos preocupa en este poder corporativo esto es lo que tiene que ver con la degradación de la democracia aquí al interior esos secuestros las puertas giratores todo esto que tiene que ver con el 15M bueno lo digo porque a la hora de construir también relato y hacer frente a veces tendremos que desviarnos por otros caminos y por ejemplo el tema de las elecciones ahora cualquier opción de izquierdas estará muy sometida a lo que comentaba Juan que es el tema de la deuda externa el otro día vino a Barcelona Barufakis y nos relató cómo serían los sucesos si ganara Podemos cómo terminarían tapándoles la boca y los sueños digamos a través de ese factor de endeudamiento como os decía no sucede en lugares que no están endeudados pero que sí que sucedería probablemente en el marco en un escenario parecido a lo que le sucedió a Siriza y que generó también una quiebra ese punto es clave en ese poder corporativo que se transmite a través de esa dependencia financiera tan fuerte y esa arquitectura de impunidad tendremos que batallarla porque el movimiento de la deuda yo creo que está un poco bajo de fuerzas ahora mismo en el Estado como no lo estuvo antes bueno he hecho aquí un giro pero he dicho lo que lo que me parece como me ha autorrealizado con una interés perdónate bueno muchas gracias a los cinco abrimos bueno no sé si tenéis alguna urgencia súper urgente que matizar vale pues entonces abrimos el diálogo con el público tenemos 15 minutillos para preguntas entonces vamos recogiendo sí a Mónica respecto a las transnacionales le quería comentar que hay transnacionales que que su política que tienen en la matriz la exportan a o sea a otros países como por ejemplo a lo mejor cumplen los derechos humanos en el país y los exportan a otros pero luego hay otros que no que no los cumplen entonces sería bueno imagínate un caso por ejemplo que que en Bolivia no lo cumpliese y en Brasil sí y en Perú no entonces si tú fueras capaz de enterarte de que allí en Brasil y en Perú sí los cumplen pues ganarías mucho te evitarías muchos muchos líos simplemente diciéndole a responsable dice oye que dentro de tu multinacional en otros sitios sí que lo cumplen y entonces ya se queda él en ridículo y prácticamente la lucha se disminuye porque porque se queda él enseguida cambiará eso yo creo que pasa en algunos ejemplos pero claro hay que enterarse y esa ese estudio yo no sé si ahora mismo se dispone bueno sí bueno yo quería referirme a un aspecto muy concreto que es el siguiente tanto Nuria como luego Mónica han hablado de la importancia que tiene lo imaginario dentro de esa construcción social que en definitiva es el tema del relato de lo que se han refirido también Juan y David con respecto a ese relato que nos están contando que las multinacionales las internacionales son buenas que generan mucho empleo etcétera etcétera entonces para mí yo lo que he notado con respecto a vuestra última intervención de los cinco en este caso que sin embargo pese a dar esa importancia que habéis dado los dos al tema del imaginario no he visto medidas concretas con respecto a ese tema es decir por ejemplo ya yo se ha referido al tema de la contrapublicidad que conozco bien a través de nuestro común amigo David Jiménez no David no bueno Isidro Jiménez bueno etcétera pero sin embargo no veo o sea que se esté atacando cuando en realidad si no atacamos si no combatimos de alguna forma y sé que es muy difícil sé que es una una batalla francamente muy difícil si no combatimos ese imaginario no conseguiremos que esa lucha necesaria y urgente por el tema del ecologista que te has planteado antes esa lucha de la cual depende el provenir de todos nosotros de toda la humanidad en sí misma si no se hace esa lucha muy urgente y si no se ataca al imaginario no hacemos nada es decir no podremos conseguir que esa lucha sea colectiva y ya digamos para terminar mi observación en mi opinión personal muy personal ya en este caso hace falta un esfuerzo teórico para que la lucha sea colectiva yo ese esfuerzo teórico ahora mismo no lo veo sinceramente y pienso que es cada vez más urgente ¿Alguna otra pregunta? ¿O te va? 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 ¿Hay una hermana atrás? Quería hacer una pregunta un poco más relacionada con la intervención de Erika si en los estudios que hacéis acerca de cómo se introducen las transnacionales en los mecanismos de poder de otros estados si habéis identificado cómo se hace a través de la ayuda oficial al desarrollo y bueno un poco por ahí Si no hay alguna pregunta más o comentario pues damos paso a los invitados y invitadas ¿Quién prefiere comenzar? ¿Alitas? Sí Cortito porque la verdad la verdad es que yo también vengo aquí con muchas preguntas entonces claro no puedo hacerlas pero intentaba hacerlas también en mi ponencia bueno yo creo que sobre todo de cara al relato quería comentar de cara al relato yo creo que realmente lo que hay aquí son luchas por la definición del sentido del sentido de la organización política del sentido de nuestra cosmovisión diríamos como si estuviéramos en un territorio indígena por ejemplo entonces es lo que estamos disputando y en esa disputa hay elementos centrales o sea tener un relato para todo yo creo que es como sumamente complejo por la diversidad que tenemos y precisamente sería repetir el oponer a la homogeneidad repetir respondiendo con homogeneidad mientras que yo creo que una de las grandes lecciones es la diversidad en muchísimos ámbitos ahorita no entro pero la diversidad es como muchísimo más enriquecedora y clave y es como factor de vida bueno entonces de cara a esas luchas por la definición del sentido en las que estamos creo que vamos dando como decir vamos mordiendo un poco un mordisco bonito y que yo vi el 3 de junio en el Parlamento de Cataluña era un relator especial de las Naciones Unidas que fue una persona con bastante Alfred de Sayas con bastante renombre y bastante peso que decía la autorregulación no ha funcionado y nunca funcionará se refería a la autorregulación de las empresas porque ¿qué muerdes? muerdes el hecho de que tengan códigos voluntarios y una responsabilidad social corporativa que delega en su voluntad digamos el hecho de respetar o no los derechos humanos lo que es absolutamente ridículo finalmente entonces ese tipo de mordisco lo estamos dando esa disputa la estamos dando yo creo pero insistir en que es algo como como colectivo y que es lo que tenemos a lo que tenemos que estar súper atentos ¿no? Bueno siguiendo un poco el hilo que planteaba Mónica de cambiar imaginarios yo creo que es un eje transversal de todos los que estamos aquí es uno de los objetivos prioritarios que tenemos en nuestra actividad diaria el hecho de cambiar estos imaginarios es un eje transversal a todas ¿no? y como decía Mónica evidentemente generar discursos alternativos con la complejidad de lo que nos rodea es bastante complicado pero si tenemos determinados proyectos o determinadas iniciativas que intentan precisamente cambiar esos esos imaginarios ¿no? y yo creo que por ejemplo y creo que sí ¿no? que que ha habido yo creo que una pequeña victoria o gran victoria en el caso de la campaña contra el TTIP en cuanto al cambiar el imaginario y yo y en eso estamos todos y todas ¿no? y ha sido una labor colectiva muy potente de cambiar el imaginario no sé hasta qué punto está generalizado tampoco sé hasta qué punto está generalizado el conocimiento del TTIP en la gente pero bueno entre los que más o menos sabemos qué es lo que es yo creo que sí que se ha conseguido cambiar y en las redes sociales los think tanks a favor del TTIP se las están viendo y se las están deseando por ir a la zaga de lo que se está haciendo de parte de la campaña de organizaciones sociales muy diversas otro ejemplo concreto también es el tratado de los pueblos que es lo que intenta hacer el tratado de los pueblos esa lectura desde abajo desde los movimientos sociales desde las comunidades del derecho internacional lo que intenta es cambiar ese imaginario de lo que tiene que ser el derecho internacional de los derechos humanos que tiene que proteger los estados no, no lo que se tiene que reconocer es que ese derecho internacional existe por la lucha las resistencias y los cuerpos de muchas mujeres y muchos hombres y que por lo tanto con esa capacidad y ese poder que tenemos las personas proponemos este otro tratado queremos cambiar el imaginario de lo que es el derecho internacional a lo que proponemos desde movimientos sociales y organizaciones son dos ejemplos muy concretos en relacionar a la ayuda oficial al desarrollo el ODG precisamente ha estado trabajando en mucho yo creo que también David ahí puede hablar de un mecanismo de anticooperación de cómo se cuelan las empresas transnacionales a la expansión internacional en sectores económicos para ampliar sus negocios a través de esa ayuda oficial al desarrollo y acotar a lo mejor pues no sé luego hablamos o lo que sea porque no sé si hay mucho tiempo pero bueno como más estrategias que ponen a disposición de estas empresas transnacionales son esas alianzas público-privadas que estaban en los objetivos del desarrollo del milenio están en los objetivos del desarrollo sostenible que rigen los sistemas o las propuestas de cooperación de todos los estados y en sí son mecanismos que hace que el estado arrope a la empresa transnacional en esa expansión internacional y consiga además la colaboración de determinadas ONGs para legitimarle socialmente allá donde va son mecanismos que se están utilizando y precisamente para favorecer y consolidar esa expansión internacional y el respaldo tanto institucional como social de esa expansión internacional de las transnacionales a ver más sobre el tema del relato yo sí que tengo la sensación de que precisamente la disputa de la hegemonía cultural la disputa del relato se están consiguiendo cosas importantes aunque todavía insuficientes y os pongo algunos ejemplos aquí por ejemplo sin ir más lejos con todo el tema de vivienda hace unos años antes de la PA el imaginario colectivo dominante lo que pensaba era que si tú te habías gastado una pasta en una vivienda que no podías pagar y luego no la podías pagar pues que era normal que el banco te la quitara digamos que en muy poquito tiempo el trabajo y la articulación de la plataforma de afectados por los desahucios que tenía su base en lo que previamente habían hecho asambleas de vivienda y la CONADE ha conseguido darle la vuelta en amplios sectores de la sociedad no en todos pero a esa idea no es decir que en muy poco tiempo cambia la hegemonía cultural en ese sentido ahora mismo por ejemplo lo que ha hecho por ejemplo Florentino con el proyecto Castor que en definitiva es que le retorne la reinversión o el tema del rescate de las autopistas o lo que fuera cuando es compartido es mal visto esas dinámicas se venían dando desde hace un montón de tiempo la propia mirada sobre la Unión Europea es decir acordaos quien se movilizaba contra la Unión Europea en el proyecto aquel de contra la Europa del Capital y la Guerra que eran además vistos como locos cavernícolas antidesarrollistas poquísima gente antisistema hiperroflautica entonces no se utilizaba ese nombre pero ahora mismo hay una crítica generalizada a toda la dinámica del proceso de construcción de Unión Europea y toda la política monetaria es decir que yo creo que se van profundizando se van ganando esos mordiscos que tú decías elementos de disputa importantes yo sí que creo que todavía aunque se ha avanzado muchísimo está más lejos todo lo que tiene que ver con un tema que es muy difícil mirar cara a cara que es la cuestión de los límites físicos la imposibilidad del crecimiento económico y del modelo bajo la misma lógica que hemos tenido y ahí las transnacionales y el poder se están moviendo también es decir a partir de ahora ya no vamos a tener que decir que matarnos porque se reconozca que hay un cambio climático ya nos tenemos que pegar como nos hemos estado pegando con los negacionistas ahora que ya se reconoce y es patente y es palpable nos vamos a tener que pelear con quienes dicen que son las grandes empresas transnacionales y la tecnología quien puede resolver el problema entonces ahí se abre otro elemento de disputa importante que vamos a tener que dar pero vamos en cualquier caso ahí sí que hay un elemento total de cosmovisión de alfabetización ecológica de recuperar elementos de sentido de ver como personas de qué depende nuestra vida como somos fruto de relaciones de interdependencia entre seres humanos y de codependencia insoslayables y ahí tenemos que hacer un esfuerzo grande y yo creo que ahí por empezar por lo cercano en esta política de capas de cebolla creo que mucha gente que pertenece a movimientos sociales y que está cerquita de nosotras tiene mucho que currarse todavía quiero decir que no todas estamos todavía en tener estos asuntos tan interiorizados y bueno que bueno que tenemos curro ahí por un tubo en este meme que decía que si las empresas españolas si los campeones españoles refiriéndose a las transnacionales españolas ganaban en el exterior eso iba a beneficiar la economía española iba a beneficiar los españoles claro se han utilizado todas las políticas colaterales posibles entre ellas la de la cooperación y si os fijáis en los países destinos de la cooperación en general ha habido una correlación fuerte entre las provincias de destino de la inversión española y el destino de la cooperación española coincidían curiosamente en Ecuador por ejemplo el panorama es bastante así en Manta que es la capital del atún donde está Calvo etcétera venga mucha cooperación en lugares donde no había inversión española no había cooperación entonces si la cooperación está y eso sucede también con muchas cooperaciones muy permeadas por esos intereses por ejemplo la cooperación francesa le ocurre una cosa parecida la inglesa una cosa parecida ese correlato la cooperación va donde están las inversiones francesas y bueno por eso digamos aquí hay otra revolución a hacer en el ámbito de la cooperación sacarla de afuera y redirigirla dentro para anular las fuentes de interferencias negativas las políticas por ejemplo que se generan a través de las sedes matrices de transnacionales que generan impactos fuera una serie de cuestiones más complicadas que ya las hablaremos otro día yo simplemente haría una pregunta cuando os oigo hablar de las corporaciones multinacionales españolas y no españolas sobre todo si hablamos de las españolas yo me pregunto ¿cómo puede considerarse multinacional el BBV o el Santander cuando cotizan en la bolsa de Nueva York? ¿y qué las hace españolas? ¿la gestión o la propiedad? exacto bueno la gestión puede ser extranjera también bueno pues con esta cuestión que queda sobre la mesa para reflexionar vamos a terminar este coloquio os agradezco mucho a los cinco vuestra asistencia y también a vosotros por haber venido muchas gracias aplausos 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 aplausos